El río Tipuani en La Paz se desbordó e inundó las calles dejando casas desplomadas y más de 40 familias damnificadas. El río Tipuani se desbordó la madrugada de este martes y afectó al municipio del mismo nombre, ubicado en la provincia Larecaja de La Paz, el departamento de La Paz, que se inundó y provocó que varias casas se desborden. Sí, esta mañana, alrededor de las cuatro de la mañana, ha habido un evento de inundación en la parte baja de la capital de Tipuani, entonces se han roto los defensivos que habían construido y, bueno, al momento los reportes son preliminares, pero se tiene 10 viviendas afectadas que puede ir subiendo este número y alrededor de 40 familias, pero son reportes preliminares, el municipio está trabajando en eso, en levantar los datos, ellos hablan de un 40% del total de la población que se ha afectado. Para la presidenta de la Asamblea Departamental de La Paz, manifestó que este problema en Tipuani fue también un descuido de la gobernación de La Paz, quien no tuvo una política preventiva para evitar este tipo de desbordes en la zona. En este momento estamos prácticamente en cierre de gestión, pero el año pasado, esta gestión en el mes de agosto se ha ido aprobando 16 millones para la provincia de La Arecaja, para lo que es ver esta afectación que ha sufrido en el mes de febrero, se han visto afectados muchos puentes defensivos para que estos sean construidos. Calles inundadas, casas derrumbadas y otras totalmente inundadas por la fuerza del agua son las imágenes que se observa en Tipuani, donde la población hace el esfuerzo para poner sus objetos de valor en un lugar más seguro. Vamos ampliando esta información, pobladores de Tipuani piden acción inmediata de las autoridades competentes ya que fueron afectadas más de 40 familias. A través de este mar, la crecida del río Tipuani causó la inundación del poblado afectando varias viviendas construidas de adobe. Algunas casas se desplomaron, pobladores piden ayuda a las autoridades. Estaba dentro de la alerta desde el 14 y bueno, hasta el 19 y vamos a seguir monitoreando y probablemente se prolongue la alerta para estas zonas, porque como les mencioné, están vulnerables a cualquier inundación, con precipitaciones constantes que se están dando. Según el Cenami, la alerta de la crecida de este río se la hizo conocer el 14 de diciembre. También se prevé la crecida de otros 15 ríos en el norte de La Paz y Cochabamba. Otros ríos que estamos considerando dentro de esta alerta, hablando ya del norte de La Paz, es el río Coroico en Caranavi, en Santa Rita de Buenos Aires, también está el río Mapiri que rodea en Guanay con el río Tipuani y bueno, las zonas que están más arriba de Guanay, quiere decir en zonas más altas. También estamos considerando el río Bopi en La Sunta, que se esperan ascensos muy bruscos del 18 al 23. También estamos considerando el río Songo en Cagua, el río Alto Beni en Palos Blancos y también el río Beni va a tener un ascenso muy pronunciado en Rurrenavaque y el río Tuichi también. También lo que es el trópico de Cochabamba, el río Chimoré, el río Ibirgarzama, el río Chapare, el río Ichilo, en Villa Tunari, en Puerto Villarruel. Datos preliminares dan cuenta que 10 casas se desplomaron en Tipuani y 40 familias se encuentran afectadas por este fenómeno. La intensa lluvia que cayó en el municipio orureño el día de ayer en horas de la noche, varias zonas fueron afectadas con la inundación de calles, incluso casas fueron afectadas con el ingreso de agua. Para tal efecto, se pide a las autoridades municipales la ayuda correspondiente y realizar trabajos de mantenimiento en las urbanizaciones de reciente creación. Prácticamente un colapso del drenaje pluvial, que tenemos un colapso de todas las zonas que se han inundado. Ha sido por el tiempo climático que hemos tenido. Al margen también, quiero informar que no se han tomado las previsiones de hacer un plan de emergencia, un plan de contingencia, el presidente de las juntas vecinales nos hace conocer que se ha hecho conocer a las autoridades en el mes de agosto ya, pidiendo que tomen las previsiones del limpiado de los diferentes canales, buzones. Para tal efecto, la alcaldía de la ciudad de Oruro envió una solicitud al Consejo Municipal para declarar alerta naranja en el municipio orureño y de esta manera apoyar a las familias afectadas. Le hemos ordenado en este caso al ingeniero Zurita que haga cuadrillas de emergencia con las siguientes dependencias. Uno, drenaje urbano, obras públicas, mantenimiento de vías, plantas de asfalto, paisaje y turismo, tráfico de vialidad, medio ambiente y el detén de emergencia. Quienes van a trabajar horario continuo para atender a nuestra población que está afectada en algunos casos con mayor grado y en algunos casos con menor grado. ¿Se habla de una alerta naranja, señor alcalde? Se ha mandado ya el proyecto de ley para que se declare una alerta naranja, así para tener el concurso de todas las instituciones, la gobernación, nuestro ejército, SAR Bolivia. En realidad todas las instituciones tienen que estar comprometidas con estas inundaciones en nuestro departamento, en nuestro municipio.